La Palabra del Señor Pongan mano a la hoz, la miez está madura, vengan a pisar, el lagar está lleno, las cubas desbordan, tan grande es su maldad, multitudes innumerables en el valle de la decisión, porque se acerca el día del Señor en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecen, las estrellas pierden su brillo, el Señor ruge desde Sion y desde Jerusalén, hace oír su voz. Tiemblan el cielo y la tierra, pero el Señor será un refugio para su pueblo, un resguardo para los israelitas. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor, su Dios, que habito en Sion, mi santa montaña. Jerusalén será el lugar santo y los extranjeros no pasarán más por ella. Y así continúa esta profecía de Joel. Es decir, Dios, queridos hermanos, está a nuestra mano. Dios que se ofrece, con su gracia, se nos ofrece para que nosotros podamos primero escuchar su voz, que quiere decir obedecer al Señor. La conciencia liberada de todo pecado, la vida que vive de acuerdo a los preceptos, los mandamientos del Señor. Y eso significa, se alegra el día que es devastador. Pero en qué sentido, queridos hermanos? En el sentido de que todo aquello que es pecaminoso, todo aquello que es negativo, hay que devastar, hay que eliminar. Y hay que poner la presencia de la gracia de Dios en medio de nuestro pueblo, en medio de nuestra familia, en medio de nuestro país. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.